Antes de comenzar la entrevista yo tuve el honor de conocer a Alicia Maguiña y realmente escucho con consternación que la hayamos perdido. Era una gran compositora, pero sobre todo una gran señora preocupada siempre por los problemas del país. Muy bien. Muchísimas gracias. Doctor, doctor Espinosa, comencemos la la entrevista con la interrogante o sea, yo sé que usted está en la posición complicada que va a tener que decidir sobre este tema, pero la primera pregunta que surge es si es, digamos, competente lo que está haciendo el gobierno. Es decir, ¿se puede plantear una cuestión de competencia en este caso? Porque la constitución en el tema de la vacancia es muy laxa, ¿no es cierto? O sea, el artículo 113 da las causales para la vacancia y con respecto a lo de la incapacidad moral permanente no establece ningún parámetro que no sea de luego el de los votos a iniciativa de Javier Alborlandini, ¿no es cierto? Que por lo menos si no había más parámetros que hubiera el de la mayoría, ¿no es cierto? De una mayoría calificada. O sea, ¿es pertinente? Vamos por partes. Es justamente, primero nosotros todavía no hemos recibido el texto ni de la demanda ni de la medida cautelar. Se ha anunciado la ministra de justicia y podemos especular que lo que van a plantear es una especulación que por esta comprensión tan laxa de la de la vacancia por incapacidad moral, se estaría invadiendo competencias del gobierno. Esto es lo que vamos a tener que pronunciarnos. Ahora, ¿se puede discutir eso en un proceso competencial? Se tiene que dar una medida cautelar, o sea, una situación que mantenga el estado de cosas y que no, y paralice el procedimiento de vacancia. Mientras está, mientras el tribunal se pone de acuerdo al respecto, bueno, eso va a ser lo primero que vamos a ver. O sea, lo llegado al texto hoy, lo que esperamos todos es que la presidencia del tribunal nos mande para nuestros correos, la demanda y la medida cautelar, o sea, el reclamo de que me están invadiendo las competencias, pues ahora no nos hizo demanda, y la medida cautelar, que es un pedido que mientras tanto el tribunal se pronuncia sobre esto. ¿Pero hay antecedentes de esto, doctor Espinosa? Es decir, ¿ha ocurrido alguna vez que más allá del fondo, porque en este caso el fondo, es decir, el ejecutivo dice el Congreso no tiene derecho a votar este viernes la vacancia presidencial, y mientras el tribunal constitucional resuelve, se suspende toda toda acción. ¿Eso ha ocurrido antes, en algún caso, con respecto al tribunal constitucional? Un pedido que podría considerarse parecido a esto, cuando el señor Lechea presenta el principio competencial para decir que el Congreso ha sido irregularmente destituido, entonces plantea también una medida cautelar que tenía como objeto que no se les moviera, más veces se les repusiera en el Congreso a los congresistas disueltos. Ahora, el que nosotros admitamos a trámite un proceso no quiere decir que concedamos la medida cautelar. De repente, dejo que las cosas vayan su curso, mientras me voy pronunciando sobre el fondo de asunto. Eso lo digo porque fue lo que pasó en el caso de los... En ese caso. ¿Y cuánto tiempo, digamos, que entre hoy al tribunal constitucional la demanda y la solicitud de medida cautelar? ¿Cuánto tiempo se tomaría el tribunal constitucional en resolverlo? Porque sobre la medida cautelar tendrían que resolver relativamente rápido, ¿no? En realidad, si la resolución de la medida cautelar es posterior al día jueves, prácticamente no tiene sentido. Concedámosla, sobrevivímosla. O sea, en realidad, no quiero superar un límite no adelantar opinión. En realidad, según la norma, nuestras normas tenemos desde el día que llega hasta diez días después para pronunciarnos sobre la admisión de la demanda y sobre el pedido de medida cautelar. Ahora, el que llegamos hasta diez días no puede decir que mañana, no puede negar a que mañana martes comencemos a discutir el asunto, supongo un ponente, el miércoles tenemos una audiencia pública ya convocada, pero después podríamos estar resolviendo sobre todos los temas. Que no es el fondo de la control, o sea, es el inicio del caso, el congreso. Doctor Espinosa, hay un problema de comunicación, usted está tapando la parte por donde sale su voz y entra aquí hacia la radio, por favor, así es. Hay una parte que no le he entendido. Ahí mucho mejor. Hay una parte que no le he entendido. Usted dice que ahora que varios partidos han retirado su firma o van a retirar la firma de la moción de vacancia, ¿no tendría sentido la moción de competencia que van a presentar ante el Tribunal Constitucional? ¿O lo he entendido mal? Yo no, yo no, 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 yo no he hecho en ningún momento eso. Yo lo que he estado contestando a la pregunta de Nicolás es que nosotros tenemos dos cosas que ver, que son la admisión de la demanda y la concesión de la medida cautelar. Y que, como le explicaba a Nicolás y a Karina y a todos ustedes y a los gran cantidad de evidentes, es que formalmente tenemos un plazo de diez días. Nicolás anotaba, sí, pero esto ya es demasiado largo, nosotros podemos resolver antes. Y sin duda es bueno que lo resolvamos antes, además tardar el jueves. Pero claro, todo depende de cómo entran las cosas y qué complejidad tiene lo que plantea y la voluntad del corto de los compañeros. O sea, formalmente los plazos ya. De manera general, déjame terminar la idea, por favor. Entonces, de manera general, yo lo que podría recibir el texto hoy, como tribunal, la presidencia de los magistrados, y aun cuando no estaba programada la agenda de martes, nosotros tenemos sesiones martes y jueves, y audiencias públicas convocadas el miércoles. O sea, el miércoles no podemos discutir porque ya tenemos la audiencia. El martes recibir esto, decidir quién asume la ponencia, el ponente es el que redacta los documentos que los demás aprueban o no aprueban. El jueves quien sea ponente puede llevar, si admite o no la demanda, y si concede o no la cautelar, y ahí se puede resolver eso. Ahora, el ponente se puede tomar más días, porque la norma le permite hasta 10 días. De eso es lo que hemos estado hablando con Nicolás. Es que no lo había logrado entender, sí. No, 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 tranquila. Pero nosotros no tenemos ni debemos hacer una evaluación política sobre el comportamiento y si la bancada contiene o no la vacancia. Nosotros lo que resolvemos es el planteado que se nos plantea. De acuerdo. Y de manera general, por favor, ¿usted cree que allí efectivamente hay un vacío? ¿Es demasiado laxa, como dice Nicolás? ¿No hay puntos claros que definan hasta dónde llega el tema de la incapacidad moral para un presidente de la república? Bueno, yo sí creo que es un tema que en el cual hay que discutir y que el tribunal debería aprovechar esta coyuntura para, como en su lógica de intérprete, vinculante de cierre de la constitución, establecer criterios más bien claros, ¿no? Esto surge en la incapacidad moral con la constitución de 1839, copiando algunas constituciones de otras partes, y donde incapacidad moral era entendido como incapacidad mental, o sea, no podemos tener presentes de mejor de loco, o un poco de la idea. ¿Y qué es lo que ocurre? No solo en el Perú, está el caso ecuatoriano con Atadá Bucarán, entonces, en los últimos años ha habido la intención de identificar esa mención de moral como la de un comportamiento repudiable, y ahí ha estado primero el caso Fulimori, entonces, en el cual no se le aceptó la renuncia, sino se le va acá por incapacidad moral, el intento de aplicarse la potencia renuncia antes de la votación de esto, y ahora este caso en particular. Entonces, lo que le corresponde al tribunal es fijar con claridad qué entendemos sobre esto, porque no puede haber un supuesto tan abierto que dé para competir. Claro, pero doctor Espinosa, doctor Espinosa, o sea, el problema es este, ¿no es cierto? La demanda de competencia tiene sentido en el punto en el que se puede acreditar que el Congreso no tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el artículo 113, en primer lugar, es tan laxo que dice que una de las razones para abocar al presidente es la permanente incapacidad moral, y no dice nada más. Por lo tanto, resulta absolutamente subjetivo determinar en qué momento ocurre esta incapacidad moral, y de qué depende que el Congreso ejerza el derecho a aplicar este artículo, de que tenga 26 votos para presentar una moción, 52 votos para admitirlo a debate en el Pleno, y 87 votos para aprobarlo. Eso es todo, es increíble, pero más cara al presidente de la República, es más fácil que sacar un alcalde, o a un congresista en el Perú. Y puede resultar un tema, que no estoy diciendo que este sea el caso, pero puede resultar algo absolutamente subjetivo. Yo no voy a poder usar calificativos como comprenderás, pero justamente cuando hay vacíos o situaciones poco claras en la Constitución están los tribunales constitucionales, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, como diría, es concretizar, hacer entender, tratar de dar un significado conforme al respeto de los derechos y las competencias de cada quien, cuando algo no está claro. Entonces, ese es precisamente nuestro trabajo. O sea, a ver, esto, ¿cómo debe comprenderse esto? Y eso probablemente sea la discusión central en este caso, porque si asumimos que el Congreso está batando con una comprensión adecuada del 133, del 132, entonces no es más que discutir, el Congreso tiene razón. Entonces, si asumimos que la comprensión que hace el Congreso es una comprensión abusiva, que no se sostiene, la resolución no es muy clara. El gobierno, entonces tiene razón. Doctor. Y si hay algún comportamiento del juicio, el presidente Vizcarra, el tema es bien claro. En primer lugar, nosotros no somos quienes decidimos si el señor Vizcarra ha cometido delitos o no. No nos toca pronunciarnos sobre eso. Nosotros no somos quienes vamos a determinar si, entonces, si el señor Merino quiso hacer algo contra el orden constitucional o no, eso no nos toca a nosotros. A nosotros lo que se nos ha planteado es, en función de este artículo 113, inciso 2 de la Constitución, según lo que hemos escuchado a la ministra de justicia entre ayer y anteayer, ellos lo que están diciendo, este artículo está siendo usado abusivamente y está quitándole competencias al presidente. Entonces, eso lo que va a significar es que nosotros nos pronunciemos sobre los alcances de ese artículo, ¿sí? ¿Qué se entiende por esa incapacidad moral para determinar si ha habido un abuso o no ha habido un abuso de esto en el caso concreto que estamos analizando? Si llegáramos a la conclusión de que ha habido un abuso, entonces pierde el Congreso y el presidente y el trámite de vacancia se consta. Si llegamos a la conclusión de que no ha habido un abuso, pues el presidente pierde y el Congreso seguirá haciendo el procedimiento de vacancia este y lo que quiera este con lo con como esto es bajo los parámetros que se han manejado en este caso. Eso es lo que tenemos que resolver nosotros. En estos criterios que ustedes van a analizar, también se tendría que ver la mentira, es decir, un presidente que miente y miente y miente, pierde legitimidad, ¿no? Es que el problema de nuestra resolución no es un tema de legitimidad como puede ser en otros casos. Entonces, en el problema de nuestra resolución es si esa, si alguien porque miente en un tema, entonces se puede considerar como una situación de permanente incapacidad moral. Eso es lo que tener, o sea, lo que hay que ponerle un cuoto o una definición clara es a qué se entiende por incapacidad moral. Recuerde, por ejemplo, que algún expresidente se le quiso plantear porque no había reconocido una hija. Eso es permanente incapacidad moral o no. Entonces, porque históricamente esto surge de otra manera, pero se ha ido entendiendo y en el caso peruano incluso invocando y aplicando para situaciones de mal desempeño y hasta colocando delitos o situaciones de indicio de delitos allí. Entonces, y ahí hay que irnos con cuidado porque formalmente la constitución dice que el presidente solamente puede ser procesado durante su mandato por cuatro delitos. El artículo 117. Disolver el Congreso sin autorización. Impedir elecciones municipales y regionales. Intervenir el Congreso o intervenir las instituciones electorales. En todos los otros casos, si el presidente, ahí dice la comisión de delito, terminando su mandato, así como hacían con los virreyes su juicio de residencia, terminando su mandato le pueden caer todos los vientos y lo pueden meter hasta la cárcel, pero entonces hay que definir entonces si como esto es un comportamiento delictivo o no, puede entrar dentro de esa lógica de incapacidad moral permanente. Eso lo podemos tener que decir. Pero podría, yo tengo una última pregunta, doctor Espinosa. ¿Podría ocurrir que el Tribunal Constitucional decida o diga que no 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 tiene digamos facultades o razones para pronunciarse sobre este tema? ¿Puede ocurrir eso? O sea, que recibe la la demanda y dice la demanda es inadmisible, ni siquiera la vamos a tramitar, ¿eso puede pasar? Puede pasar, porque finalmente hay ciertos requisitos de admisibilidad de una demanda para cualquier proceso constitucional y entre uno de ellos son requisitos es que yo mínimamente acredite que hay materia discutible y que hay una vinculación con una violación de algún aspecto constitucional. Entonces, es clave las dos primeros pronunciamientos que vamos a tener. Primero, ¿admitimos o no la demanda? Segundo, ¿concedemos o no la medida cautelar? Y eso, en mi opinión, creo que debiéramos poner el mayor esfuerzo para resolverlo antes del dieciocho. Antes del dieciocho. O sea, por supuesto, porque finalmente la situación concreta es el viernes, entonces debiéramos tratar de resolverlo. Ahora, no es tan fácil poner de acuerdo a siete personas en un tema complejo, o sea, de repente tenemos la mejor voluntad y no coincidimos y no conseguimos tener pronunciamiento o se tiene un pronunciamiento de habilitar el caso, pero no la cautelar, puede pasar muchas cosas. Pero lo que sí les aseguro, y como esto termino, es que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para resolver esto con la mayor diligencia, la mayor imparcialidad y la mayor objetividad.